Hola gente, ya estamos aquí en Hunger Games Games, Games, Games Vale, da igual, dejémoslo Vale, estamos aquí en Hunger Games porque hace más tiempo que no juego Skyward lo subí hace poquito y Xbox también, así que Hunger Games tocaba Y antes de nada, antes de empezar la partida quería dar un saludito a un sub muy majete que es muy majo porque me comentan mucho y es muy majete, que se llama Lomfer 675, que lo pondré por aquí en la pantallita y le daréis un click y ya puedes ir y es muy majo, y nada, un saludito para ti porque me comentas siempre y ho, muchas gracias y eso que vamos a empezar así que vamos allá Bueno, aquí estamos en el desert y como siempre no tengo kits porque no tengo kits y vamos allá venga, va, va, vale, vale vale, vale, comida, comida comida, un pechero un pechero, si una pechera vale, arco para ahí, uh, que se soltó algo, se fue de la partida no sé que me soltó, pero me da igual me voy, me voy, me voy, me voy tengo alguien detrás, creo que tengo alguien detrás ay, ay, no me pega no me pegó, no me pegó, no me pegó uy, vale, vamos a huir vale, ya estamos más tranquilos eh, esto vale vamos a ponernos esto vale, necesito una espada, por favor lo pido oh, que maravilla que maravilla tengo una espada de amante no me lo creo que felicidad vale, vamos a poder matar a alguien vale, tengo un poquito de lag y no quiero tener lag bueno, antes eh, he saludado a un chico muy majete y eso, que que, un saludo para ti que muchas gracias por por todo por los comentarios porque me hace mucha ilusión que me hey, 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 hey che, che, che que estaba saludando a alguien pesado no me molestes ¿por qué hace aquí un un mob de estos? ¿por qué tengo tanto lag? alguien me lo explica por qué tengo tanto lag no no quiero nada de teams con nadie vale eh, tengo ya a alguien no necesito comer voy a comer ya por favor, no me des lag por favor, lo pido no me des lag vale, tengo una pechera de hierro no me lo creo o sea, impresionante vale, vamos a ir por ahí este mapa no me lo conozco porque no he jugado nunca y es un problema bueno, estaba saludando al chico este super majete creo a mi que es un patito muy fiel es un patito muy fiel yo creo que es un patito muy fiel y y no da igual yo, me encantan los patitos y nada yo he acertado patitos siempre porque son muy majos todos así que sin problema me encantan los patitos bueno, vamos a vamos a vale, esta partida me da a mi que sea un poco corta o no va a ser muy largo este vídeo porque pues estoy grabando un poquito apurada tengo que reconocer las verdades vale esto es un patito ay, no pensé que era un pato vale, pegas mal pegas mal y por eso vas a morir vale pies vale uuuh que es esto poción de velocidad vale, vamos a comer antes de nada vale, esta hacha esta hacha este hacha no, esta hacha tiene que estar super chetada me parece a mi vale, no tengo tengo otra poción vale y esto para aquí por favor vale perfecto eso que ha quedado un poco corta me acaban de mandar un whatsapp como no evidentemente eso, que este vídeo me ha quedado un poquito corto porque estoy un poquito apurada apurada no a ver, no tampoco apurada no vale, vamos a ver no es apurada es cuestión de que pues hoy me compré el overwatch supongo que algunos son aquí juegos el overwatch todo el mundo sabe que juegos el overwatch y y lo he instalado y he querido jugar y me ha dado un montonazo de problemas pero un montonazo o sea vamos me la lió pardísimo el puto jugadillo vale este tiene que morir vale vamos a ver si lo mato y me quedo con sus pies que es lo que más me interesa sus pies es lo que más me interesa vale vamos a hacer así tiene lag o soy yo la que tiene lag vale vamos a comer a ver si queda bien esta partidilla que parece que no sé estoy muy motivada de verdad es que me compré el juego de overwatch me dio un montón de problemas y me motivé muchísimo en serio o sea me motivé un montón vale quiero unas botas mejores que las que tengo y un casco mejor que el que tengo o sea que por favor botas de diamante vale vamos a sacar todo de aquí vale perfecto y no tiene nada más interesante así que me interesa a mi otras botas de diamante pues voy a coger acaba de llegar alguien a casa y me va a joder me da a mi que me van a venir ey ey no Tim no hijos de no me jodáis el maldito Tim del averno los dos juntos venid por separado no me toquéis los huevillos vale vais a morir los dos voy a matar solo los dos me da igual me da igual que me seáis me da igual que seáis dos y yo sea una me la pela vale me están me va mierda vaya mierda vaya mierda bueno aquí estamos en otra partida porque no tengo kits como antes porque no tengo kits porque lo anteriormente no me gustó nada no me gustó nada me gustó poco porque tengo lag otra vez porque tengo lag otra vez que alguien me explique porque tengo lag hay una espadita me gusta vale aunque sea de no no somos muy pocos entonces por eso la gente está aquí porque hay un montón de cofres dios tengo lag en muchísima parte vale vamos a matar a este tío estoy callada porque me acabo de concentrar así de golpe y borrazo vale acabo de matar a alguien vale vamos a poner esto así 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 y vamos a poner esto perfecto este tío tenía algo no hay nada por aquí me voy a comer una patata sola dios tengo lag por favor y los tonos me están sacando de quicio yo creo que no se va a oír mi voz siempre tengo un puto problema en serio no música no es ¿qué hago bajando la música? si no es la música da igual da igual aquí tengo a alguien ¿soy yo el que tiene lag? o es este si es él me da igual voy a por él creo que es él esta partida es un poquito random o me parece a mí o este es un poquito random todo uff huye huye mucho no tengo comida vale ahora si tengo comida vale bien 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 uff 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 necesito una espada mejor que esto esta espada es una mierda pincha en un palo por favor por favor por favor me das una espada decente por favor quiero una espada por fi por fi please vale armadura voy bien vale ese tío tiene pantalones de diamante tío yo también sé hacer eso eh colega que piensas que es el único que he motivado que salga a hacer esas mierdas joder comida por favor come no tengo vida y estoy un poquito estoy un poco mira en la partida anterior estaba toda motivada y se me fue con la mierda de la eh 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 que te he visto colega vale aquí no hay nada tío como puede haber ahí un cofre escondido y no haber nada dentro de él osea vaya mierda mira por ese vale no porque acabas de huir y yo en el agua soy en blanco fácil vale maravilloso perfecto tengo espada no me lo puedo creer vale ahora soy feliz tengo espada soy feliz soy feliz por aquí hay algo no no parece imaginas que moriré ahogada moriré ahogada tiene que ser osea a ver no en la pie real evidentemente en el juego que tiene que ser muy patético no no se estás ahí jugando y de repente porque tengo este lag porque me va tan lento no lo entiendo no se porque yo noto lag o soy yo o es el mundo o son mis ojos que puede ser que sean mis ojos porque estoy medio pitoña pero no lo entiendo vale quedamos seis vamos a vaciarnos un poco porque no me gusta estar tan lleno de mierda básicamente vale ay comida ya tenía bastante vale vamos a comer quiero matar a alguien quiero matar a alguien quiero matar a alguien aquí matamos hola por favor quiero a alguien dejarme matar a alguien me venía bien ese casco no porque ya tenía un pantalón de hierro lo firmo un pantalón de hierro así rico un pantalón de hierro por favor pantalón de hierro o de diamante también me vale bueno no aquí hay un pantalón de hierro vamos a coger esto esto sí la comida no se puede tirar nunca nunca jamás nunca tiréis comida ni la vida real tampoco o sea esto va para todo dos lecciones de vida a ver vamos a ver esto de verdad eso queremos que bien me viene la manzana dorada por favor maravilla maravilla me voy a llevar una hostia de gilipollas básicamente vale comida esto no lo quiero vamos a comernos esta patata porque regenera poco y como no tengo muchos muslitos pues así suficiente no que hago soy gilipollas un poquito sí un poco sí no sé para qué preguntas vale estoy en una brújula o algo así que me dijeron que están los malos o sea los enemigos digo pues yo era feliz pero es que me va a aparecer por detrás o así un team como antes porque los teams me fulminan siempre porque es así porque los teams son malos y punto no tiene que haber teams no a ver que yo entiendo que es divertido hacer team pero joder si vives sola como yo y eres una solitaria no tienes amigos para hacer team y te matan bueno vale estoy llenándome de mierda otra vez pero bueno no pasa nada vale necesito por favor lo pido si quedo secundado así soy feliz buah tío que mierda o sea de verdad fuera vale y si puedo y si me encanto tengo lápiz lazuli sí y si me encanto algo así de guay es que eh en el medio me se encanto vale pues vamos a ir al medio sé que me van a fulminar allí cuando llegue pero me voy a encantar la espada creo no sé aquí hay experiencia mía seguro sí vale de paso vamos a ir recogiendo cofres ahí hay un cofre vamos a ver 4 minutos para el deathmatch vale comida ¿para qué cojo lo de oro? no sé por qué lo cojo de verdad vale vale aquí hay alguien ahí hay alguien por aquí hay alguien que veo yo ahí hay un tag un tag un tag un tag un tag un tag ¿cómo se dice? no sé a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? hola 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 ender pearl para mí maravillosa soy muy feliz con el ender pearl no me caí me caí oh pero cómo de verdad nadie coge otros cofres pero no sé no entiendo la gente está un poco empanada no hay nada que me interese ahí todo basura vale y hay que saber dónde está el centro porque no tengo ni puta idea centro centro por aquí esto me suena hay comida comida vamos a comer 3 metros por aquí por aquí está el centro ¿verdad? sí por aquí está el centro hay alguien oh no se acaba de chetar ese tío no dime que no que no que no no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo estoy creyendo no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad o sea no me lo puedo creer no me lo puedo creer me voy a tomar la manzanadrada y voy a huir otra vez de verdad o sea no me lo creo en serio o sea no me lo creo no me lo creo ¿cómo puede haber un team con todo diamante? en serio o sea soy estoy muy muerta o sea esto esto a ver somos cuatro a ver como no me alide con el otro que queda contra ellos vamos de culiño o sea a mi me parece que esto imposible o sea impossible mission un pro lo haría pero bueno esta ¡ah! ¡ay! por favor por favor que maravilla una pechera de diamante una pechera de diamante que felicidad uff si el otro colega se junta conmigo soy feliz pero es que como se junta con ellos pues no sé me da a mi que quería encantarme pero me da a mi que vamos un poco imposible porque como están allí aquellos dos campeando un poquito un poquito solo pues me da a mi que va a ser difícil ir al centro a ver no porque te vas a caer ahí y vas a hacer el gilipollas ¡ay! muy bien muy bien hay un cofre vamos a abrir este cofre come por favor come ¿por qué tengo tan ¿cómo me baja tanto la comida? ¿y por qué tengo este lag? o sea de verdad no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo tengo 15 niveles si tuviera una mesa de encantamientos yo era muy feliz pero muchísimo mágicamente feliz y seguro que por aquí iré a una mesa de encantamientos en algún sitio que no sea el centro ahora ¿dónde? no lo sé eso ya no lo sé ey un minuto para el deathmatch esto va a ser la muerte o sea voy a durar en el deathmatch no sé 5 segundos venga me apuesto por 5 segundos perdón por el golpe del micro eh a ver vale me he comido la manzana dorada tengo la manzana dorada ahora mismo sí lo cual es bastante triste gastar la manzana dorada para nada no me jodas dime que no dime que no han matado al otro dime que no ¿por qué? dime que mataron a uno del team no me lo puedo creer no me lo puedo creer de verdad no me lo puedo creer o sea esto esto tiene que ser mentira se están comiendo algo y tienen hasta no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¿por qué tiene una? ¿qué coño tiene? aparte de que tengo yo mucho lag vale me cago en el puto bicho este de los huebis era obvio qué triste qué triste ¿qué? ¿os sentís contentos ahora? a ver habéis ganado habéis ganado haciendo team felicidades os aplaudo mire pues te acaba te acaba ¿qué coño está haciendo ese tío? ¿ese tío es gilipollas o qué? ¿qué hace? ¿se está autodisparando? o sea ¿se va a suicidar? ¿pero por qué? pero ¿esto tiene algún sentido? o sea ¿hay algún motivo para hacer esto? o sea ¿ganas la kill o algo? ¿en serio? ¿en serio? ¿pero de verdad ganar la kill? ¿quién se va a hacer para hacer su kill como sí mismo? se llama joder ¿cuántos ¿cuánta vida tiene ese tío? ¿por qué no? se mató a sí mismo no me lo puedo creer está ahí en el chat es impresionante yo flipo yo flipo con la peña en serio flipo flipo o sea flipo no sé la gente está matando la cabeza bueno bueno de verdad bueno vamos a dejarlo por aquí porque si no esto no puede ser y aparte es que no toma más tiempo y va a llegar ya tarde el vídeo pero bueno no pasa nada vamos a dejarlo por aquí y nos vemos otro día en otro vídeo en este evidentemente ya no nos vamos a ver porque este vídeo acaba ahora no sé qué digo a veces pero da igual la cuestión que nos vemos en otro vídeo y que espero que bueno os haya gustado y el saludito para ese chico muy majete y también para otro pero bueno el otro tengo que pensar si le saludo o no le saludo y nada que muchas gracias por verlo y que si le dais un like maravilloso y si no pues maravilloso también como queráis y nada chao 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 Gracias por ver el video.